Adiós, hermosa niña, mi ángel bello Sol que alumbraste mi existencia herida Tú fuiste mi ilusión, fuiste un destello Que Dios mandó a la mente dolorida Dame un riso, no más de tus cabellos Hoy imparto a Dios mi vida Yo buscaré una cándida paloma Y cuando triste el sol vaya muriendo Yo la enviaré por la escondida loma Mis quejas a tu ausencia repitiendo Adiós, pues alma mía, luz perdida de amor Adiós, mi vida Y cuando por la noche tus cabellos Llore el rocío, el de las estrellas Esa que entonces te hablará de aquellos Instantes del amor, horas tan bellas Llora, llora, mi bien que es muy sentida La ausencia, adiós, mi vida Si en tus jardines al despuntar la aurora Sola te encuentras o sola en tarde triste Si tu alma fiel a nuestra ausencia llora No olvides que en ti piensa el que quisiste Que al amar como yo jamás se olvida Jamás, adiós, mi vida